Incluso durante la pandemia, ella ha sido parte del esfuerzo por proteger a los desamparados. María Paula Ochoa tiene su dramática historia. Sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua fría. La vida de Victoria cambió en un segundo cuando Ays le notificó que sería deportada el 11 de junio. No es verdad, porque no me he separado de ellos nunca. Sus cuatro hijos, tres de ellos nacidos aquí, han sido el motor para trabajar por años doble jornada y cumplir el sueño de tener su propia casa. No quisiera que se me fuera por más camino, y más el más chico que apenas se va a graduar. Aún temerosa de contraer el COVID-19, aceptó regresar a trabajar a un hotel atendiendo a ancianos desamparados vulnerables al contagio. Le recogemos los cuartos, le hacemos las camas y las cambiamos. Huyó de México a los 16 años, y en el 2011, tras ser estafada por un notario, le dieron una orden de deportación, que luego fue suspendida porque sus hijos eran menores de edad. A Ays de repente se le negó la suspensión de deportación, cosa que le han otorgado en varios años anteriores. Victoria tendrá que presentarse en esta oficina de Ays con una maleta que no pese más de 50 libras, en la que dice no le caben las décadas que lleva viviendo en este país. Sin explicar la razón que tuvo, Ays dijo, una suspensión de deportación puede ser terminada en cualquier momento a discreción del Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, decenas de miles han firmado una petición por su estancia y su familia está a la espera de un milagro. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.